Se estuvo esperando a ver qué pasaba. Junio fue un mes complicado y lo que se viene y cómo se viene dando la situación. Este virus que no cesa y bueno, había que tomar una decisión. Y bueno, la decisión fue de suspender el Argentinito 2020. Se dio a conocer hace un par de horas en las redes sociales. Se pasó a los contactos de todos los clubes que tradicionalmente vienen y se mandó correos a todas las ligas y asociaciones que están vinculadas con el torneo. Se estuvo evaluando y viendo que la suspensión fuera acompañada de la futura fecha del 2021. Sabemos que el 2021 es un año electoral, así que bueno, nos tomamos también ese plazo porque no encontramos las fechas precisas que van a ser las elecciones el año que viene. La fin de la semana pasada coincidimos y encontramos que las elecciones creo que son el penúltimo fin de semana. Así que bueno, la fecha para el argentinito 2021, perdón, para el 2021, 2021 va a ser el fin de semana del 29, 30 y 31 de octubre. Porque bueno, respetando el calendario electoral. Se intentó esperar lo máximo posible, pero también teniendo en cuenta de que los chicos no han retomado las clases, no se han retomado las actividades aquí en el club. Es una cuestión que bueno, estaba al caer lamentablemente la suspensión. Sí, 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 sí. Era algo que lleva y demanda mucho tiempo de organización, mucho compromiso con todo lo que sea organizativo. Desde lo deportivo es lo menos porque es contacto con los clubes, pero sí lo que es alojamiento y todo lo que conlleva esto, comedor. Bueno, es impresionante lo que demanda y bueno, no era para hacerlo a las apuradas de julio o agosto para octubre. Así que bueno, la decisión fue de suspenderlo y suspenderlo con una fecha puesta para el 2021. Claro, además teniendo en cuenta que muchas instituciones que vienen y que acuden al argentinito están complicadas por esta situación de la pandemia económicamente. También es un viaje que cuesta y tener bajas en el torneo no es lo ideal. Lo mejor, digamos, hacerlo en el año que viene de la mejor manera. Sí, bien lo decís. Bueno, a ver, tuvimos contacto con la gente de Salta que viene todos los años. Hasta la misma gente de la CAI de Comodoro Rivadavia se estuvo comunicando hace 10, 15 días preguntando porque obviamente no le sale a esa gente dos pesos para venir al torneo. Y bueno, les dijimos que lo íbamos a definir antes de fin de mes y bueno, fue así que hoy se da a conocer apuntando al año que viene. Y como decís vos, o sea, el retomar para las instituciones en cuanto a lo económico es el punto para tener en cuenta. Entonces se suspendió el argentinito, ahora preparar con todo para el año 2021 que seguramente se va a volver a vivir una fiesta aquí en San Carlos. Sí, sí. De todos los que se mandaron ya por WhatsApp, más que nada, que es la red que más fluido tenés en la comunicación. Todo ya agendo a la fecha, ya ténganme en cuenta, va a faltar algo a fin de octubre. O sea, las ganas de jugar y de venir están, así que bueno, se tiene que trasladar un año y bueno, esperemos que así sea y que salga como salió todos los años. Coco, te cambio de tema. Sabemos que hoy en día todos los clubes están tratando de reanudar las actividades deportivas. Sabemos que Argentino ha reanudado varios de sus deportes, pero están a la espera para que se habiliten otros. Sí, sí, bueno, ni bien salió el decreto de la provincia, ya hace 21 días atrás, más o menos, 24, presentamos los protocolos para las disciplinas individuales y una semana después, más o menos, se presentó un protocolo para las disciplinas de conjunto que si bien sabemos que es decisión de cada lugar la habilitación, bueno, estamos simplemente a la espera de que nuestros mandatarios, nuestro gobierno dé lo que hay, o sea, para lo que es las disciplinas de conjunto. Justamente me encontró acá en el predio, los chicos de tenis están practicando en ambos, tenis inglés y criollo, la gente de bochas también y las chicas de patín decidieron esperar porque tienen muchas chicas que son menores. Ahora con esto de que se habilitó a los 12 años, creo que ahora el viernes ya comienza el patín artístico también. Desde municipios locales han pedido también que tengan paciencia, ya sé, se estarán habilitando todas las disciplinas porque se han presentado, me imagino, el protocolo para la mayoría de ellas. Sí, 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 se hizo un protocolo estándar, abarcando las disciplinas de conjunto y una par que nos quedaron, que son las artes marciales, tanto taekwondo como jiu-jitsu, bueno, lo que es básquet, volei y hockey. Sabemos que el fútbol por un decreto de AFA no se puede, así que bueno, siendo cauteloso y respetando la decisión del gobierno que nos pidió paciencia y todo, bueno, sí, inclusive los deportistas y los mismos profes que estamos en contacto, le dijimos que ni bien tengamos el ok, lo vamos a ir habilitando con las medidas y los parámetros que ellos nos brinden. Exacto. Bueno, Coco, a tener paciencia y esperando que la situación aquí en San Carlos esté controlada y que pronto puedan renovar todas las actividades aquí en el Club Atlético Argentino. Sí, sí, como vos lo decís, esto depende de cada uno, o sea, es algo que es muy feo lo que nos está tocando vivir, pero creo que es cuestión de distanciamiento y respetar, para que sigamos acá en San Carlos sin tener casos y que se vaya habilitando de a poco y tomar conciencia que es algo riesgoso y bueno, la disciplina puede esperar un poquito, pero con respeto.